Tal vez esta planta sea de lo más común que te puedas encontrar en los hogares, en los jardines, en los parques, pero no deja de ser hermosa, preciosa, divina. Vean nada más que espectacular se puso mi cinta o mala madre o lazo de amor. No sé cómo lo conozcan ustedes. Yo a esta planta le doy luz solar de 7 de la mañana a 11 de la mañana. El abono que le pongo es nitrofosca con triple 15 cada mes y medio. Cuando la raíz ya está de este tamaño, estos hijuelitos que avienta la planta, tú los puedes poner fácilmente en agua o sustrato y verás que ahí pegan porque pegan. Esta planta también tiene sus consentidos y puedes separar los hijuelos que nacen cerca del tallo. Y si sientes que la puedes matar de tanto amor por tanta agua que le vas a dar, espera que seque el sustrato, pero que no pasen muchos días y vuelve a regar.